Hola que tal, mi nombre es Jesús González y este es el capítulo número 11 sobre programación en Pitón 3 donde estaremos viendo el uso de secciones. En la mayoría de material informativo o bibliográfico sobre la programación suele dejarse el uso de secciones o el manejo de secciones para la parte final ya que aparentemente la mayoría de los autores opinan que es algo difícil o un poquito complejo la parte del manejo de secciones pero la verdad y la realidad es que el manejo de secciones no tiene nada de difícil en realidad es bastante sencillo y es por eso que he decidido presentarlo de una vez al inicio ya que es muy importante el tratamiento de secciones desde un principio para irnos acostumbrando a separar el código en donde pueden producirse casos excepcionales del código en donde ocurren procesos en donde no pueden presentarse ningún tipo de error o excepciones lo que permite tener un código más legible. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver cómo es la estructura de una excepción y para ello he puesto un comentario acá en donde podemos apreciar cómo está estructurado una excepción. Bien, comenzamos con el uso de la palabra reservada tree seguida de los dos puntos y luego vamos a colocar el bloque que vamos a probar. El bloque en donde puede ocurrir una excepción En caso de que haya una excepción vamos a utilizar la palabra reservada set seguido de una excepción que será una clase que contiene una serie de excepciones ya preprogramadas y la palabra reservada as seguido de una variable cualquiera Esta parte es opcional Y recuerden siempre al final los dos puntos Esto es opcional, esta es una variable en donde se va a almacenar el error que se produce Pero no siempre nos interesa almacenar el error sino que simplemente nos importa saber que ocurrió una excepción y hacer lo que sea necesario para manejarla y controlarla sin importar que nos imprima el mensaje de error En caso de que ocurra una excepción se ejecutará el bloque de la excepción y podemos incluso agregar otra excepción exactamente con el mismo formato y así sucesivamente podemos ir agregando tantas excepciones como queramos para un solo bloque tree Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo Voy a minimizar esto acá para ocultarlo y vamos a crear una variable que va a ser valor que va a ser igual a 0 y vamos a decir tree para poner a prueba aquí vamos a escribir un código en donde puede que se produzca una excepción y vamos a decir que temporal va a ser igual al entero de valor entonces aquí puede que ocurra una excepción ya que el usuario podría ingresar un valor que no sea un entero como puede ser un carácter tipo letra o carácter especial por ejemplo un punto o una coma entonces eso produciría un error y por lo tanto el programa se detendría ok entonces necesitamos hacer uso de excepciones para controlar ese error, esa excepción que ha ocurrido y poder darle continuidad a nuestro programa o en caso de detenerlo en caso de que se detenga el programa pues hacerlo de una forma explícita para estar consciente de cuál fue el error que ocurrió ok vamos aquí a tener una excepción de tipo value error o sea error de valor donde variable que puede ser una variable cualquiera dos puntos y aquí nos va a imprimir la variable y solo eso ok vamos a poner que imprima acá también para poder apreciarlo el valor es y acá ponemos el valor ok en cambio acá va a imprimir variables en caso de que ocurra un error bien vamos a ejecutar este código en este caso valor ahorita vale cero vamos a ejecutar y aquí tenemos que el valor es cero vamos a poner acá 50 ejecutamos y el valor es 50 fíjense que se está ejecutando esta parte este bloque de código acá déjeme resaltarlo ok se está ejecutando esta parte del código aquí ya que no se está produciendo ninguna excepción ok vamos entonces a poner que valor es igual a un string por ejemplo asde y vamos a ejecutarlo fíjense aquí tenemos la impresión que nos dice que el valor que hemos introducido no es un número entero en base a 10 sino que es un string y acá lo pone el valor que hemos introducido podríamos también poner aquí por ejemplo cualquier comentario que nosotros querramos el valor no es correcto vamos a ejecutarlo y nos dice que el valor no es correcto porque efectivamente estamos enviando un string estamos intentando transformar un string a entero y eso no es posible ok pues así de sencillo fíjense que no tiene nada de complicado en caso de que no ocurra ningún error se ejecutará esta parte del código y en caso de que ocurra alguna excepción se ejecutará esta parte del código ok que tiene que ver acá con la excepción de lo contrario se ejecutará esta parte en donde no hay ningún error bien eso es todo por ahora espero que les sea de utilidad el video y para el próximo estaremos viendo las palabras reservadas continúe y break para continuar y romper o detener el flujo de un de un ciclo y también estaremos viendo cómo hacer para leer datos desde el teclado sin más que decir me despido espero sus comentarios y suscríbanse al canal para estar al tanto de los videos que vaya subiendo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.